Leonardo Silva Revisorio 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 Seguro que esto os ha pasado. Imaginad que os plantean un problema, ya sea a nivel personal o a nivel laboral. ¿Qué va a pasar? Que tú generarás ideas. Cuando generes estas ideas, se las enseñarás otra vez a la persona que te ha planteado el reto. Y puede que pase esto, que cuando vea esas soluciones, ponga cara de ¿pero qué me estás haciendo? Esto no me interesa. Rápidamente tu celebro, para no entrar en estrés o en pánico, dice, Rafa, tú tranquilo. Lo que pasa es que este problema se necesitaba mucha creatividad. O tú tranquilo, para resolver este problema hace falta ser muy creativo. ¿Pensáis que la creatividad lo es todo a la hora de generar soluciones? Quiero que hagáis un ejercicio conmigo, ¿vale? Cada uno que lo piense para sí mismo. Quiero que penséis en una persona que queráis mucho. ¿La tenéis? ¿Sí? ¿Sí funciona? No pasa nada. Se me ha escapado. Pensad en una persona que queráis mucho. ¿Sí? Ahora quiero que penséis en un hobby. Algo que le apasione. Que le vaya la vida en ello. Por ejemplo, escalar, pasear al perro, cocinar, comer ensaimadas, yo qué sé. ¿Lo tenéis? Ahora quiero que penséis en algo más complicado, en una fobia. Algo que le dé mucho, mucho, mucho miedo. Pensar, yo qué sé, las alturas, yo qué sé, conocer a gente, comer ensaimadas, puede ser, ¿no? Porque cada uno tiene sus fobias. Bueno, pues yo voy a poner un ejemplo mío. No funciona. Bueno, yo voy a poner un ejemplo mío. ¿Vale? Os voy a contar de mi pareja. ¿Vale? Si queréis vosotros, hacer ese ejercicio con la persona que conocéis. Bueno, pues a mi pareja lo que más miedo le da son las cucelachas. ¿Sí? Le da pánico. Terror absoluto. Es más, ahora lo estará viendo y estará por dentro descomponiéndose. No puede salir corriendo porque está sentada aquí y cantaría mucho. Entonces, cuando ve una cucaracha, te aseguro que ya, antes de que tú la habías visto, ella ya la ha olido y ya no está ahí. Entonces, os voy a lanzar este pequeño reto. Quiero que me ayudéis a quitarle el miedo. No sé qué le pasa a esto, ¿eh? Sí, está difícil. ¿Vale? Quiero que me ayudéis a una cosa. Quiero que me ayudéis a quitarle el miedo a esta persona, a quitarle esa fobia que tienen las cucarachas. ¿Sí? No sé dónde hay que apuntar. No lo siento, perdonad, ¿eh? Entonces, imaginaros que os pido que cada uno de vosotros me genere tres ideas. ¿Sí? Tres ideas para quitarle el miedo a esta persona. Para quitarle el miedo a las cucarachas. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Tres ideas rápidas? Pues, puede que pase esto. Que generéis muchísimas, 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 muchísimas ideas. Es más, si cogeramos post-its, podríamos poner toda esa pared llena de ideas. Bueno, pues ahora vamos a replantear la pregunta. ¿Qué es lo que más le gustaba a esta persona? Next. Pues a esta persona lo que más le motiva, ¿vale? Es la moda. Entonces, ¿cómo podemos quitarle el miedo a esta persona? ¿Qué está pasando? No pasa nada. Ya sabéis lo que le gusta a esta persona. Le encanta la moda. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos quitarle el miedo a esta persona? ¿Vale? A través... Venga, tenéis que cambiar esto. Funciona. Bueno, no pasa nada. Toma por culo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le podemos quitar el miedo a esta persona? De las cucarachas a través de la moda. ¿Vale? Ahora lo que os voy a pedir es que cada uno de vosotros piense igual que antes en tres ideas. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que vais a generar tropecientas ideas. Igual que antes. No pasa nada. Habéis generado muchas ideas. Pero aquí puede que haya una diferencia. ¿Sí? Entonces, la idea que va a pasar ahora es que habéis generado ideas, muchísimas, pero con otro sentido. Ahora os planteo yo la pregunta, ¿cuál creéis que es el mayor problema que tiene la gente a la hora de proponer soluciones? ¿Cuál pensáis que es? Bueno, pues el problema que tenemos es este. Es la falta de foco. ¿Vale? ¿Conocéis la frase matar moscas a cañonazos? Pues eso es lo que habéis hecho al principio. Yo os he dado un reto muy abierto, quitarle el miedo a las cucarachas de esta persona y eso, cualquier solución, funcionaba. Pero las otras preguntas que yo os he dado tenían mucho más foco. Es decir, ¿cómo le quito el miedo a las cucarachas a través de algo que le interesa? En este caso, la moda. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante. Es poner foco. Entonces, cuando ponemos foco, surgen estas cosas maravillosas. Este, por ejemplo, es el del aprendizaje que yo he tenido durante todos estos años. Yo tengo la inmensa alegría de poder trabajar en lo que a mí me apasiona, que es en el mundo de las ideas, en el mundo de la creatividad. He visto generar muchas, muchas, muchas ideas, pero también me he frustrado muchísimo. Porque al principio, cuando yo empezaba en este mundillo, me frustraba. Me frustraba mucho, mucho, porque generaba unos chorrones y chorrones de ideas, pero cuando venía el cliente o la persona que le afectaba el problema, ninguna solución le aportaba valor. Y eso, por dentro, te iba a cargar con miedo de, joder, o soy tonto o la gente no sabe generar ideas. Entonces, este es el mayor aprendizaje que yo he tenido durante estos años. Empezar a diferenciar entre desafío y reto. Un reto es algo genérico. Un reto es lo que se ha dado al principio, algo muy abierto. Entonces, el reto, cuando lo convertimos en desafío, es cuando empezamos a potenciar la creatividad. Es decir, cuando empezamos a generar soluciones útiles. ¿Qué significa soluciones útiles? Soluciones que aportan valor a alguien. No significa que seas más o menos creativo. Lo importante es que esa solución sea útil para esta persona. Un ejemplo, ¿conocéis la batamanta? Sí, ¿no? Es una idea de mierda. Pero muy innovadora, porque alguien lo estaba demandando. Es más, éxito de ventas no sé qué año. Un batín al revés. Qué creativo. Entonces, aquí hay que empezar a diferenciar entre reto y desafío. Por ejemplo, cuando alguien me lanza un reto, ¿qué va a pasar? Que generaremos soluciones, pero no van a generar impacto. ¿Vale? En cambio, cuando yo genero un desafío, el impacto en el usuario es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia. Soluciones que aportan valor, soluciones que no aportan valor. Entonces, cuando somos capaces de convertir un reto en desafío, ahí tenemos casi el 90% ganado de las soluciones del problema. ¿Se entiende? Entonces, lo que vengo a contar con esto es que no es tanto ser creativo, sino cómo empezar a pasar del punto A al punto B. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo podemos pasar del reto al desafío? Claro, el otro está muy bonito, Rafa, pero ¿cómo paso yo de aquí, del punto A al punto B? Bueno, yo quiero contaros una forma de pensar que tenemos los diseñadores. Se llama el pensamiento del diseño. Entonces, básicamente, es esta gráfica que os voy a poner. Se llama el doble rombo. ¿Y esto en qué consiste? Pues es ingeniero versus artista. Pensamiento convergente, pensamiento divergente. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces, cuando nos ponemos una solución, puede que nos pongamos en modo ingeniero. ¡Venga ya, a solucionar! O puede que muchas veces, cuando nos plantean un problema, nos ponemos a modo artístico. No lo cerramos nunca. Entonces, esa dualidad es lo que nos ayuda a generar soluciones con impacto. Porque si te pones a solucionar ideas rápidamente, las ideas no tienen impacto, tienen muy poca profundidad. Tienes que conocer primero el problema para poder atacar. Entonces, pensar esto. No hay que ser ingeniero ni tampoco muy artista, sino los dos. Entonces, lo que os pido aquí es ese doble hemisferio que tenemos en la cabeza, que sepa actuar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo he destripado un reto y lo he convertido en desafío? Pues va a pasar esto. Cuando tú me des ese problema, yo lo voy a intentar es comprender, trocearlo. Es decir, no me voy a poner a generar soluciones, sino yo lo que quiero es a quién estoy atacando, a quién voy a ayudar, qué es lo que más le preocupa, qué puedo resolver. Porque con todas esas variantes, yo me vuelvo en un ingeniero. Genero desafío. Es decir, voy a atacar este punto porque le duele este problema o le motiva esto. Lo que he hecho al principio, es decir, yo he dado un reto muy abstracto. ¿Cómo le quitamos el miedo a las cucarachas? Esto es muy abstracto. En cambio, si yo troceo ese problema y te lo ejecuto muy mascadito, te voy a ayudar a pensar. Entonces, muy importante, pasar de reto a desafío. Entonces, cuando hagáis esto, cuando convirtáis vuestros retos en desafío, podréis empezar a generar ideas con alto impacto. Entonces, yo me voy a quedar con la primera parte. Cuando somos capaces de hacer esto, es cuando viene la magia. Es decir, cuando la creatividad empieza a ser muy potente. No es lo que os decía, no es que no seamos creativos o no. Es el tema de esa creatividad que todos llevamos dentro, tenga valor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Os voy a poner un ejemplo. Porque a lo mejor lo que estoy contando puede ser muy abstracto. Pero un ejemplo. Imaginaros que os digo, oye, ¿cómo podríamos crear una ciudad más sostenible? Si os lanzo a este marrón, os cagáis encima, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo salvar el hambre en el mundo? La misma, esto es la misma pregunta. Claro, si yo te lanzo a esta pregunta, es muy, muy, muy abierta. Entonces, si vamos con el proceso, imaginaros que yo en vez de saltar esto y empezar a generar soluciones, puede que las ideas no tengan impacto. Pero si empiezo a destripar ese problema, va a pasar esto. Cuando tú me lanzas, ¿qué significa sostenible? ¿Qué significa sostenible para una ciudad? ¿Es recursos de energías? ¿Es recursos de comida? ¿Es que la población sea más ecosostenible? Entonces, tengo que empezar a ser modo artístico. Tengo que empezar a destripar el problema. Porque si no, os pondréis a generar soluciones y a lo mejor no tiene ningún valor. Imaginaros que yo hago esto. Que este reto lo convierto en un desafío. Porque yo ya he visto qué le preocupa a la ciudad, qué medios tiene, quién es la persona que más afecta. Y voy a convertir este desafío, ¿vale? Perdón, este reto. Que era, ¿cómo podríamos crear una ciudad más sostenible? En este otro. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que el desperdicio de las zonas turísticas fuera más aprovechado? O ¿cómo podríamos hacer para mejorar el desperdicio en las zonas turísticas? Porque es el punto al que yo quiero atacar. Si ahora os lanzo yo esa pregunta, seguro que todas las ideas tienen impacto en esta ciudad. Si os lanzo la primera pregunta, no va a tener impacto. ¿Por qué? Porque estáis disparando. Entonces, recordar. Reto algo difuso. ¿Vale? Desafío. Algo con foco. ¿Qué significa esto? Que si os ponéis a generar ideas con la primera pregunta que os lanzan, os aseguro que os vais a frustrar muchísimo. Es más, las ideas que hagáis no van a tener impacto alguno. O sí, puede que toques. Pero vas a gastar mucha, mucha, mucha energía. Y a no ser que seas tú muy resiliente creativamente, porque no te afecte nada las críticas, pues tú tiras para adelante. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, os voy a contar qué tres ideas se me ocurrieron a mí. ¿Vale? Primera idea. Oye, imaginaros que hago un pijama con motivos de cucarachas. ¿Vale? Algo muy naif. ¿Vale? Voy poco a poco, ¿no? Si le pongo una cucaracha puede salir corriendo. Entonces, si yo pongo un dibujo de una cucaracha ya en el pijama, pues lo va a ver todos los días. Vale, vamos poco a poco. Segunda idea. Quiero que penséis ya en una imagen real. Imaginaros que yo ya pongo una cucaracha en la camiseta. Hostia, esto ya es real, ¿eh? Ya lo tiene que ver. Lo que más miedo de edad ya lo tiene que ver. Oye, viendo esto, se me ocurre que a lo mejor podríamos sacar una colección con tus fobias. Es decir, ¿a ti te dan miedo los pulpos? Pues pon un pulpo aquí, enfréntate a tus miedos. Es más, como, exáltalo. Es decir, a mí me dan miedo los pulpos. ¿Y qué? Aquí estoy, ¿vale? Pues podría ser otra cosa. Ahora vamos a otro nivel más. Imaginaros que voy a fusionar lo que más le apasiona de la moda, que es la joyería, no es tonta. Imaginaros que yo conecto esto con algo que le da mucho miedo. Ya está tocando su miedo. Es decir, es una cucaracha de diamantes o de... Por ahora, diamante no, de oro. Bueno, de plata, ¿vale? Pues le estoy forzando a algo que le da mucho miedo sea muy deseable para esta persona. E incluso lo puedo asociar a momentos buenos de su vida. Un aniversario, un cumpleaños. ¿Sí? Entonces, habéis visto como solamente con la tontería de poner foco en el reto, lo hemos convertido en un desafío muy potente. Por eso, cuando os lancen un problema, siempre dar un pasito para atrás y pensar, ¿me están dando un reto? ¿Me están dando un desafío? ¿Vale? Como conclusión, ¿aún pensáis que la creatividad lo es todo a la hora de generar soluciones? Muchas gracias. Aplausos. Gracias.